Bueno, tal cual lo prometimos en nuestra última nota, esta noche toca hablar de Jorge Antonio Cafruñe, cantautor, investigador de los temas nativos. Nació en San Salvador de Jujuy en el año 1937. Quizás no sea uno de los músicos más destacados, pero fue muy conocido en la República Argentina y también difundido en otros países latinoamericanos. Y de ascendencia sirio-libanesa. ¿Qué tendrán que ver los sirios-libaneses con la música folclórica argentina? Esos son misterios que se los dejo para los oyentes que están escuchando este programa. En la escuela secundaria, Cafruñe comenzó a estudiar guitarra con un profesor que se llamaba Nicolás Lamadrid. En el año 1957, graba su primer álbum con las voces del Guaira, que luego pasaron a llamarse Los Cantores del Alba, que tenían a Ariel Ramírez como su encargado del grupo o manager. Conoció la fama en el Festival de Cosquín, a donde también conoce a José Larralde, otro cantor nativo de distintas características, porque Larralde cantaba canciones, cantó todo tipo de canciones, hasta tangos. Y en 1967 comienza una especie de peregrinación por toda la Argentina andando a caballo. En realidad, primero porque le gustaba mucho todo aquello que tuviera que ver con lo nativo. Pero además, aparentemente, el contacto con sus coprovincianos lo inspiraba para componer canciones, oír anécdotas y estar muy cerca de la gente que él quería. Bueno, como todos los músicos, los músicos siempre han tenido sus roces con el poder, porque en realidad aquellos que aman la libertad a veces dicen cosas que a otras personas no se les permite decir. Pero todo con su riesgo. Es decir, nosotros hemos sabido de mucha gente que en tumultuosos momentos políticos tuvieron que refugiarse en otros países porque veían amenazada su integridad física. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los invito a que todas las semanas me acompañen a través de El Comentario. Hablamos de cosas de la vida, incluso de cosas que suceden aquí en Australia. El Comentario, todas las semanas, a través de este medio. Jorge Cafruñe, a raíz de estas circunstancias, estuvo exiliado en España, donde pasó bastantes años y volvió a Argentina. Inició aquella famosa de caballo por mi patria, tratando de divulgar el folclore argentino. Entre sus canciones más destacadas figuran Zamba de mi esperanza, Zambita Padón Rosendo y Virgen India, que la cantó con un niño, tendría 11, 12 años, Marito. No se lo conoció más que por ese nombre. A él lo cautivó la voz que tenía este chico y realmente grabó un par de canciones con él. Eso creó una controversia porque mucha gente creyó que Marito era el Marito González, que después, con el paso del tiempo, pasó a llamarse Jairo. Pero bueno, haciendo investigaciones, después se llega a saber que son dos personas que no tienen nada en común. Especialmente Jairo se encargó de desmentirlas. En 1977 mueven un accidente de tránsito atropellado por una camioneta conducida por un par de jóvenes. Fue muy controversial eso porque se produjo a poco después de cantar una canción que las autoridades las habían prohibido. Él decía, si la gente me pide que la cante, yo la voy a cantar. Un riesgo bastante alto y aún hoy lo único que circulan son versiones de que bien pudo haber sido un atentado a su vida. Cafruñe murió en el año 1977. En este momento tendría 86 años. Y bueno, nos dejó el legado de sus hermosas canciones y además de eso, su espíritu indomable y su compromiso con sus pensamientos, con lo que él consideraba que era justo. Esto será todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en la próxima con otra nota sobre algún músico. ¡Gracias!